Me quedé con mi carrito, pero alguien me va a ayudar a sacarlo, simplemente no lo vi, el gran charco en el que me metí, no vi el charco, y miren mis zapatitos, pero aquí andan encharcados, pero andan, pero me metí en ese pequeño charco, yo no sé cómo para darle, si darle para atrás o para adelante, pero no vi, y todo esto está lleno, y a mí me da miedo, pero va a venir un señor. Ayudarme, dice, así que vamos a ver ahorita cómo me va, pero ya se parqueó el señor, ay no, qué pena, pero ya qué, me va a ayudar el señor, acá, entonces para, Sí, ahí dale, yo solo me aparto, Yo solo me aparto Aquí me van a ayudar a sacar mi carro, porque yo no sé para dónde darle, si darle para adelante o darle para atrás, o a ver hasta dónde va a llegar mi lodo Ajá, en ese charquito me quedé yo, mamá, ahí está llena, antes puedo darle al carro para adelante, no llegamos para atrás, no puede Pero yo sé que a este carro se le cambia la velocidad, pero no sé por dónde darle Ajá No sé, no sé, no sé, miren, chiquito el charco con el que me metí, y como este no tiene doble, pero sí tiene para cambiarle de automático a estándar, pero yo no sé, no sé cómo darle Ajá 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 Yo no sabía, pero un hermano, gracias a Dios, me está ayudando Ajá 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 solo ay hermanos por el amor ay hoy si hay nueva ay muchísimas gracias ay dios mire ah realmente que dios es bueno ya me sacaron ay no a medida tenía tiempo de no ir a la iglesia y voy usted y no solo a meterme a un charco uy pues no me fijé según la gana que yo llevaba de allí y me metí usted y yo hasta que ya me había metido al charco dije yo este volaba como que parecía aguado dije yo porque me fue el pie en el ojo ay mamayita pero yo estaba bien afligida yo ya y me iba a venir caminando pero unos hermanos este me vieron ahí que yo venía caminando y me dijeron que que me pasaba yo le dije que el carro me había quedado pero ya gracias a dios ellos me ayudaron a sacarlo yo pero el que hablan en el salvador pasaba y todo también aquí pasa pero ya me sacaron me sacaron y ya me vine para la casa hola los daditos que quedó el carro es normal para que digan que fui a las montañas allá a enlodarme pero gracias a dios si me sacaron mire es que mire uno de mujer al menos yo solo les voy a dar para adelante volado y para atrás caí no les voy a dar y me dice son las llantas de adelante quizás le dije yo pero lo chivo es que ya más aliento algo lo decíte el voladito como que si he ido allá a las montañas donde hay lodo cosas así pero todo pasa pero ya llegué gracias a dios me ayudaron si me ayudaron ustedes los hermanos que hasta el espalde mire la llanta como quedó la de esta y ya van a ver vamos a ver la otra las dos estas me había metido mire un poquito los dos nada más pero lo bueno que ya estoy en casita ajá y el hanny mamá yo también me voy a jalar las orejas ahorita hasta comiendo tengo que quitar todo el pie después de enlodar todo el pie no fue que lo enlode yo solamente me dio y en el hambre no es así el pobre animalito no se viene a la tazo no es así el pobre animalito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué vas a pasar aquí? ¿Qué vas a pasar aquí? Sí, no hay nada. ¿Cualquiera de estas partes? ¿Cualquiera? ¿Aquí en medio? Sí. ¿No? Entonces guau, entonces ya cuero yo. Ya le quito el lodo. Mire, ya le quito el lodo. Usted escucha. Mire nada. ¿Qué 12 dólares le pude echar al carwatch? Y ni las llantas la O, mire usted. Ni la llanta la O, de donde ahí me metí. Al charcón ese. Mire. Para nada. Y 12 dólares pagué. Para nada. Mire. Ni los chibustes estos del lodo, mire. Nada. Y el otro está igual, mire. Hasta los chibustitos del lodo que tenía aquí. Ni eso. Y 12 dólares pagué, mami. Mejor yo le hubiera echado agua con un guacal. Quiero ver la otra. La otra está lo mismo, mire. Ah, mire. Nada, mamaita. A echarle agüita con un guacal después de pagar 12 dólares. Ay, así que les vamos a dar. Aquí tengo otros 75 más. Yo nunca he venido a lavar carro aquí. Siempre. Emerson me venía a lavar el carro. O Rafael. Y este. Acabo de ir a pagar 12 dólares y no lo lavó para nada. Para nada. Allá está el Rafael lavándolo. Miren. No voy a joder. La gran escoba que le está metiendo. Dijo que solo agua de presión y le iba a echar. pero antes de darle para adelante alimentado carros pero si me puse bien tensa si me puse bien nerviosa porque nunca me había quedado pero yo sé que dios siempre manda a los ángeles mire los hermanos me ayudaron usted a sacar el mentado carro y ahorita es que mañana y viera lo que me pasa y que se me olvidó de sacar la mitad de las placas al carro no tengo que ir mañana acá de las placas y este me tengo un mes vencida a las placas y la pasada que el año igualito año pasado de tres meses el año pasado ahorita por lo menos un mes usted ay no dios me guardando me cuidando me va así que y el rango no quería para aquí siempre le tocó fuimos allá a pagar los 12 pesos 12 13 14 15 más 15 dólares para los por cora no 15 dólares a de carro y que viene a probar esto dice el hany que sea yo esta cocina pero como que no sirve quizás si yo dice esta cocina y la barra y vamos a ver cómo la regla y está bien bueno mire usted lo único que no sube la llama qué huele a pelo quemado y yo más que me acerco ahí como que no da la llama él se la dio botada yo creo que no hay gas como no como no chula la cocinota mire bien bonita pero pero como que la dejaron demasiado tiempo rafael afuera y como esta animal ha estado aguantando aguas a ver si como no la pusiste así para abajo para que echar el agua y tenía agua dentro ya viste eso esta es una nueva que si hay yo me la regalaron no te la regalaron entonces y la otra lo mismo prende también esta 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 prende a lugar de prender de aquí prende de aquí ahí está flojo ahí se sale el gas ajá mira no se vamos a que puede ir para el tanque vos no hombre ahí se sale el gas apagala apagala vos apagalo allí del gas ajá allí está el escape del gas hay que arreglarlo ajá uy ahí está ajá ya casi y los quemadores son bonitos mírales y crees que le pueden comprar los quemadores nuevos lo que pasa es que el agua y la dejaron y donde los quemadores de los carnes digo yo pues vamos a ver ajá entonces cuando rato esta es la comidita de maría josé los últimos frijolitos mire esta ya le dimos vuelta a la hollada frijoles arroz y aguacate no le vas a hacer queso ya ah no le da pena dice mire le dimos vuelta ya a toda la hollada de frijoles mire nada 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 mire todito nada solo ella hizo un poquito de arroz blanquito para comerse su poquito de frijoles y allá está la cipotilla mire un montón de tostadas que está ahí y un jugo de de limón agua entonces usted yo aquí ya mire yo ya comí también un poquetazo de frijoles con arrocito pero del de ayer que hice pero ya estuvo mi día así que fui a la iglesia mamá y está linda a quedarme con el carro pero los hermanos me ayudaron a salir pero me fue bien y mañana usted tengo que ir a sacar la placa de los carros porque dios es grande y poder poderoso y maravilloso no me han parado si usted demasiada de jadencia ya va usted pero no mañana voy a ir a sacar la placa no mañana que me levanté ya no me vuelvo a poner el café rápido y me vuelvo a dormir otra vez y me levanto hasta bien tarde ajá bien tarde ajá y este voy a ir a sacarle la mentada plaquita al carrito así que dios me lo bendiga dios me lo guarde y muchísimas gracias ok love you yo cansada y también nada cansado afligida porque el carro y ama y le pagamos no fueron 15 dólares fueron 14 dólares porque dice rafa que no tiene presión es agua y para lavarle lo de azar que tiene adentro quiere más presión y supuestamente eran 15 dólares pero no traía otro peso mate la cura 1 de 10 que quiero ver 12 13 14 15 si porque eran 3 dólares que le di después no 14.75 algo así están las cuentas verdad no exactamente pero pero por allá sí pero gastamos allá está arreglando ay no le da miedo mire si le valgas por otro lado allá está el hombre todavía fregando así que love you good night bye